En la noche, en la noche, mi sueño es tu Para donarte toda, rasgando, tomando a su Señora de mi pecado, con amor de mi canción En la noche, en la noche, en la noche, en tu corazón Incienso, de besos de luz Escuchar, y de soñar La noche, en la noche, en tu corazón Incienso, de besos de luz La noche, en la noche, en la noche En la noche, en la noche, en tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!